Mira, te iba a decir una cosa, hemos hecho ya esto tres veces, hemos evolucionado muchísimo, hemos ya incorporado los micrófonos para que la gente también escuche al rival, como digo yo. Al jabalí llorando, no, otra vez fuera. Claro, antes no lo había tenido porque bueno, no lo había... Paso a paso. Esto es paso a paso, uno no llega a primera en dos días, sino un proceso de no tener nada, a seguir escalando porque ves que te motiva a hacer estas cosas. Ocho, esto me gusta a mí, el fútbol, hablar, motivar… Tengo dos campeonatos de dos. Venga. Es la única presión que te puedo dar. Venga. No he perdido todavía. Así que vamos al campo, pero eso quiere decir que serás mi compañero o mi rival. Mi rival. Uh, papá, resarpado, el orto encargo. Ok, comienza el torneo. Si quieres, puente allá para después no pasen las pelotas. De mi parte, buen partido. Nadia, jefe. Primera competición. Primera competición. No hay patadas, así que no hay problema. Hecho. Yo te voy patada. Pero hay una comida en juego, ¿eh? Sí, sí. Obviamente. Comenzamos con un punto. Venga. Como tú digas. Eso es. Excelente. Uh. Dos. Tómate tu tiempo. Mentalidad winner siempre. Ese es el paso, ¿eh? Esa fue la mejora. Tres. Tres. Lo importante es meter una para agarrar confianza. Uh. Ok. Viento, ¿eh? Sí, sí. Recordad que hay mucho viento. Se trata de meterle como en el pool, ¿viste? Que le meten así. Sí, sí. ¿Vale? Eso es. Meterle una buena rosca ahí. ¡Esa es! ¡Ay, hija de puta! No, no, se repite. Ah, vale, vale. Se repite porque era buena. Vamos a sacar al... Este era Sichero, ¿eh? Que te cubrió la pelota. Lo puse a propósito para que te la quitara. Se repite. Claro que sí. ¡Vamos! Cuatro puntos. Me gusta porque lo celebra con mala intención, me lo hace a propósito, pero no hay problema. Eso es. Esta se va. Esa rosca me gusta. Seis puntos. Buena. Ahí está. ¡Ay, no! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! Eh, la siete. Eso es. Ahí esta se va. Está bien, está bien. Hay que saber jugar con viento, sin viento, en tierra, en grama artificial. Y con esta que no pesa. Ya. Por eso está el reto ahí. ¡Qué linda, loco! ¡Qué linda! ¡Ay, ay! ¡Hija perra! No supimos el, 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 el tema del tiempo. El pronóstico del tiempo no lo tenemos. ¡Hola! ¡Qué linda, eh! ¡No! Bueno, vamos a acercarnos. Comenzamos con los números altos. Bien. Empieza la presión. De aquí metes dos y te metes arriba. ¡Hostia! ¡Qué buena rosca, loco! ¡No! ¡Qué buena rosca! ¡Pablo cuenta la mitad! ¡Qué buena rosca! ¡Qué buena rosca! ¡Uf! ¡Eh! ¡Qué buena rosca! ¡Uf! ¡Ahí le pegaste! ¡Le dí al suelo, le dí al suelo con el dedo, loco! ¡Le pegaste el piso! Señores. Va, venga, ahora vienen los importantes. Númerés, cuatro. ¡Uf! Hay que meter una obligatoria, porque si meto yo, salmón con arroz, marotines. ¡Uh! Está bien, está bien. Intentar conducir un poco para que vaya con fuerza ese balón. Es mi recomendación, como tú quieras. Como si fuera un partido, regateaste un delantero y le… Claro, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¡Uh! Está bien, está bien. Este era centro al área. Este era para Ibrahimovic. ¡Ibrahimovic, ahí! ¡Ibrahimovic, ahí! Vamos, hay que meterla, ¿eh? ¡Señores! ¡Venga, la última! Última pelota. Aquí viene. Pareces a Beckham, ¿eh? ¡Opa! Buena rosca, ¿eh? Sí, parecida, ¿eh? ¡Señores! ¡Hay que meterla! ¡Ay, el vientecito! Espera. A ver, que se cayó. Yo te lo marro. Bueno, primera toma de contacto. Podría haber sido peor, ¿eh? ¡Ah, ya empezamos! Ya empezamos. Ok. Vamos con el turno del Sichero. Disculpen si hay un poco de viento. Voy, voy, te voy pasando. Dale, ve. El pronóstico, ¿cuántos puntos? Y yo tengo el viento peor. ¡Cuarenta! Dice que dice cuarenta. Escucha. Yo tengo el viento peor, Valentín, porque el viento va hacia mi zurda. Ya. Entonces tengo que meter una rosca estilo... Es claro. Roberto Carlos. Roberto Carlos en las faltas. Un tres dedos le voy a meter. La gente pide tres dedos, ¿eh? ¿Qué dice el chat? El Sichero va a empezar a entuparla. ¡Ah! De verdad. Señores. Comienzan los playoffs. Comienza el turno de Sichero. Comienza la competencia para saber quién se lleva el MVP del torneo. ¿Qué pasa, papá? King's League, chaval. King's League. Comienza. ¡Va! Mucha mierda, pero no metes ninguna. El chat quiere tres dedos por ahí. ¿El chat quiere tres dedos? Sí. Joder. ¡Claro de derecha! ¡Ah! 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 ¡Y tantos fichos! ¡Ya está! ¡Era una! ¡Tú tenías una! Valentín, pásame tú la pelota por número. Voy. Tres, cuatro, etcétera. ¡Venga! Señores, dos puntos. Espérate, que te busco el tres. Tres, 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 tres. Aquí. Ahí está. Tres. Llevo dos, ¿no? ¿Cuánto hizo Valentín? Cuatro. A ver, voy liderando todavía. ¡Ey! Te voy a dar unas buenas de tres dedos, a ver. ¡Ey! Demasiado viento. No, demasiada rosca el tres dedo. Última de tres dedo porque ya menos es. No sirve para tres dedos, eso es para model. ¡Vamos, Lucas! Ok. Ocho. Está jodido, estoy impresionado, ¿eh? ¿Cuánto vamos? ¡Cuatro a dos! ¡Cuatro a dos! Se me está elevando la pelota, joder. ¡No! ¡Señores! Eh, pero tardaste hasta la bola doce, ¿eh? ¡Ah, bueno! Ya, pero metí como seis de tres dedos. ¡Ah, sí! ¡Claro! Yo metí quince descalzo. ¡Ah, su puta! Mucho viento hoy, ¿eh? ¡Joder! ¿Y qué pasó? ¿No me diste la nueve o qué? Sí, no sé qué pasó. ¡Señores! Chincheros. Aniquiladores. Pase entre línea. Y eliminado. Me falta... ¿Dónde está la última? ¿Dónde está, loco? Quince puntos. Me falta una que la escondió. Primer torneo para Sicheros. Eh, pero segunda vuelta, ¿eh? Tiene una segunda vuelta. Sí, sí. Segunda vuelta. A segunda vuelta. Ok. Segunda ronda. La primera la gané yo, pero esta vez voy a jugar con la derecha. Que no tengo ni idea cómo pegarle con la derecha. ¿Ok? Chat. ¡Bancan chat! ¿Bancan al jabalí chat o no? Sí, sí, bancan a muerte. La primera, señores. Está bien. No te apures. Usar el viento. Ahí está mejor. Utilizar un poco el viento. Uh, bueno. Te haré un poquito más para allá. Sí. Espera, esa no, esa no es. ¿Cuál pateas? Cuatro ahí la tienes. Cuatro ahí. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Sí, cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa va. Es la misma de antes. Sí. Espera. No te vayas a quedar solamente con cuatro puntos, porque hiciste lo mismo la anterior. Es la cuatro, chaval. La cuatro es la buena. Hiciste lo mismo que la anterior. Fállate las primeras tres y después te cagás. ¡Fua! Hostia, te falta abrir un punto. ¡Ah! Esa era. Bueno, la que venga, la que venga. No, 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 que venga. Vamos con orden. La seis. Ah, no, me equivoqué ahí. Esa va. Bien. Bien, te regalé un punto porque venía a las cinco. Señores, revisamos el VAR con Tito. Se repite. ¡Ay! La ocho jodía, mano. Eh, eh. VAR. ¡Ey! No contaba, eh, VAR. ¡Ey! El VAR no contaba, eh. VAR. ¡Buah! Señor, se fue la jugada. ¡Buah! Aquí me flipé. Yo creo que si metes una dominando y la dejas rebotando así, ¿sabes? Como que hacer así. ¡No, no! Y después de darle hacia adelante eres un crack. Ah, no le metió rosca, eh. No. Esta pensé, a ver si la doy llanita, ¿per qué? Ya, ya. El chat quiere puntos. ¡Uh! El chat quiere puntos porque voy con derecha. Recuerda que marqué un golazo contra Móstoles de derecha, eh. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Ah! ¡Ay, señores! Cuanto más fuerte, si no le da rosquita, más se va. Tienes que meter una por lo menos de estas. ¡Uh! De 3 a 14, 15. ¡Ah! ¡Más, coño! Esta es un poquito más abierta la rosca. Esa es. Ah, pero en cambio, si la tira recta no se gira la hijaputa. Sí, porque es que el campo artificial tiene esta grama que te la mueve un poco. Última de 14, este yo he dado la 15, perdón. ¡No! ¡A la mierda! Ok. Pero voy con derecha, que es complicado. ¿Qué fueron? ¿Cuántas fueron? Metiste 2. Creo que 4 y 6. Sí, 4 y 6. Tienes 10 puntos. ¡Hostia! No la tiras tan duro. ¡No! 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 Ok, señores. ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No falle, cabrones! Recordar, Chat, que ahora viene, después de esta, viene el torneo de penaltis. ¡Vamos! Esos penales buenos. Yo creo que Uriol le puede pegar bien, Uriol, eh. Sí, sí. Sí, voy yo. Con la derecha. Ponte aquí, va. Voy. Ah, sí, sí. Números, espérate. Para meterle un poquito más. Espera que las busco un poco. Uno. Uno. Dos. Ok. Uriol, voy con derecha. Tres. Sabe que con la derecha para los zurdos es como para montarse en el autobús, ¿no? Eh, vamos a saludar a los... ¿sabe que los buenos son todos los zurdos? Sí, sí, sí. Los derechos los dejamos para que nos pasen el balón y que nosotros hagamos los goles. Si no, le preguntamos a Messi. Nosotros somos el equipo de la presa. Exactamente. Le preguntamos a Messi, a ver. Venga. Ok, bien organizado. Sí. Vale. La primera. ¡Oh! Falta un poco de rosca, eh. Uh, esa va. No. Esa va. Señores, entramos con la derecha. Izquierda, derecha. Valentín. Y el 4, eh. Otra vez el 4. Hostia, la del 4... El 4 va sola. Creo que es la única que va sola. Por eso la metí yo. Señores, eliminado. ¡Oh! ¡Capa casa! ¡Capa casa! Con derecha. Con derecha. Le voy a romper el culo. Gracias, público. Saludos, hermano. Miradla. Ay, qué buena rosquita, papá. Sí va, no va. Sí va. No, sí va, sí va. ¡Eh! 4 y 6, como yo. 10. Empates. Hostia, empates. ¿En serio? Si no metes ninguna más... Solo te quedan 9. Solo te quedan 9 pelotas por tirar. Solo me quedan 44 balones. Espérate. Eh, Tito. Está Tito aquí presente. No creo que lo vayas a lograr. Está Tito aquí presente. Venga. Está Tito. Tito. Venga, la 6. Ah, no, la 7. Sí, esa es la 9. Señores con derecha, para el público que está viendo. Ay, no hay rosca ahí. Soy zurdo, eh, chicos. Soy zurdo. ¿Qué hago? Ay, qué buena rosca, eh. Si le llega a pegar el maniquí. ¡Oh, papá! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, loco! ¡Está empatado, en serio! ¡Sí! ¡Ah, de la emoción, de la emoción! ¡Oh, papá! Señores. ¡No! ¡Muchas gracias por eso! ¡Eh, de primera! ¡No pasa nada, eh! ¡Dame otra igual, de primera! ¡De primera! ¡Dame otra de primera! Puede ser, pero... Pero todas estas cuentan... ¡Dame otra de primera! ¡Claro! Estas cuentan como asistencia mía, eh. ¡Dame otra de primera! ¡Dame otra de primera! ¡Joder, tío! ¡La toga la metí! ¡Chad! ¡Jugador con más asistencias de la liga, yo! ¡Ja! ¡Tú muchos goles, pero las dos asistencias, tío! ¡Joder! Aquí el que genera el juego soy yo. No, no, me motiva, porque con derecha yo no la uso nunca, vale. Nunca la uso, y me motivó. Yo creo que fue el pase de Valentín que me la jugó la primera. ¡Zack! Fueron cuatro seguidas, ¿ok? Nos vamos con penaltis. Bueno, señores, primer chute. Hacemos cuatro o cinco. ¡Cinco! 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 ¡Joder! Dijo Valentín, el número uno. Cinco penaltis continuos. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores, los niños nos demuestran que vamos bien, Valentín. Si los niños están contentos, es que vamos bien. Buen chute. Segunda. ¡Hostia! ¡Larguero! ¿Le gusta ir al medio? ¡Larguero! ¿Le gusta ir al medio? Segunda. ¡Larguero cuenta medio! ¡Fiche! ¿Eh? ¡Larguero cuenta medio punto! Medio punto. Bueno, punto cinco. Toda la presión con público. Todo Marbella viendo a Valentín San Juan. ¡El tercero! ¡Señores! ¡Está cagado! ¡Oh! ¡Cuarto chute! ¡Vamos! ¿Adivinaste por cómo me puse o te tiraste para ahí? ¡Ay! ¡Señores! ¡Porterazo! ¡Hay que meterlo obligatorio! ¡Porque las voy a pinchar todas si fallas estas! ¡Venga! ¡Ahora van las dos adentro! ¡Lo sabes! ¿No? ¡Señores! ¡Último chute! ¡Ah! ¡Es el último ya! ¡Sí! ¡El quinto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señores! ¡Con camarógrafo atrás y todo! ¡Quiero que la pincha! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Eso fue! ¡Hay que revisar el VAR! ¡2 de 5! ¡Buen! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aprobado! ¡Buen! ¡Estoy cagado porque...! ¡Ey! ¡Hiche! ¡Habrá otra! ¡Obvio! ¡Estoy cagado porque en los penaltis MLS he fallado dos! Y no me gusta fallar a mí, ¿eh? Me gusta salir campeón siempre. ¡Bueno, Chat! Le dimos dos y medio. La primera aprobamos. ¡Falta otro balón, Uriol! Ahí la tienes allá atrás tuyo, ¿vale? Lo que pasa es que el portero me conoce bastante Y sabe que la primera se la pincho ¡Vamos! Al final no gana ni Ziche Ni yo gana el portero, ¿sabes? ¡No! ¡Qué mal! ¡Papá! ¡Qué mal le pegué, loco! Chicos, pueden decir lo que quieran Pueden insultarme El público Me mete mucha presión ¡No! La tercera siempre la pincha, ¿eh? ¡No! ¡Ya perdió! ¡No resarpado! Está jugando la vida este portero, ¿eh? ¡Joder! Creo que no hará falta hacer una segunda ronda Ya está Ya está Tengo que marcar las dos ¡Ay, yo te la pincha! ¡Uh! ¡Ay, se quedó! ¡Cómo la suele! Sí, sí Pero se quedó La parada así Se lanzaba Porque pensaba que ¡Por el empate! ¡Chot! ¡Ay! ¡Por qué no te tiras! ¡Uh! ¡Joder! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No, no! ¿Cómo quedó, papá? Quedé enojadísimo Vamos por la segunda ronda Y voy a reventarle la cabeza al portero ¡Venga! Dos y medio a uno Sí, no, no Dos Vamos en competencia Vamos uno a uno ¿Cómo la suele, eh? ¿Cómo la suele, tío? Un, dos, tres, ya Venga ¿A cuántos? Sí, a dos Ah, vale Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Venga Exacto, papá ¿Ah, sí? Ah, vale, vale Perfecto ¿Te metes a presión Con el mejor portero de Cataluña? Señores ¡Uy, se viene la bomba, eh! ¡Se viene! ¡Se viene la bomba! Definición al medio Para definir el trofeo del MVP ¡Oh, Dios! Cuando hay presión Es más baja Cuando hay presión Gracias, jefe ¡Uy, vamos! Joder, indudé Porque se le iba a pinchar Pero es que él Me conoce ya demasiado Él me conoce demasiado 1-0 Para Porcinos A Vigiladores Ay, papá Cuando viene por jugar Por trofeo Por dinero Se caga, eh, Valentín El culo así apretado Chicos, los del chat Él no me está escuchando ahorita Pero yo la fallé a propósito Para ir a la final, ¿vale? No crean que No crean que Yo Vamos Vamos Vamos, ya el portero No se va a lanzar más Ya lo conozco Está cansado Le doy la cadera Viejo, eh Tienes viejo Tienes 21 años Joder Ok, solamente para decirte Valentín Si la fallas Casi que eliminado Sin presión Sin presión Nada más ¡Oh! Señores Valentín No le he ganado A un asichero Valentín, Valentín Es cool, es cool Es cool, es cool Salmón con papas al horno Señores 3 a 0 Últimas 2 A mí me gusta ir Que sea, no joda Un momento difícil Y me gustan los momentos difíciles Esto es un momento difícil para Valentín Se va a ir 0 De 5 O 2 Señores ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien? Cambió el rol Cambiaron los roles Yo fallé todas las anteriores No, esta no se va a lanzar No se lo puedo pinchar Le sacaste el aire, Valentín Último penalti Para ustedes chicos ¿Me darían para estear un penalti en la Kings League? ¿O me cago? No sé Último Para Valentín Me cago en el puto palo Está bloqueadísimo Cuando estás con silencio Es que anda enojado Ya lo conozco Lo voy conociendo ya No, no Concentrado 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 0-5 Y yo voy 4-5 Termino con una pinchada Para el público De ellos tres Que están viéndome No perdí la vista No te perdí la vista No me muevo Sí, Che Creo que toca revancha Sí, vamos a hacer una revancha Venga Pregúntale ¡Revancha! Como los niños Yo a mí me gusta ser niños Venga Ok Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Ya Lo traje porque Te quiere ver Para aniquiladores Estamos buscando Jugador 13 Claro, coño Valentín Eso es lo que yo quiero verte La pateaste 10 veces Al medio Pensé que iba fuerte Al medio Valentín Cuando uno Cuando uno la mete De primero Uno se caga El que patea De segundo O sea Eso te mata No vale Anótalo Anótalo Se va a jugar El draft En el 2024 ¿No? Sí, sí Vale Yo te ficho De una vez Ahí está Joder Esta está cagao Él lo sabe Sí Esta se la cago Oh cabrón Digo Se irá para ahí Seguro Y no Bueno Tres de dos Está muy bien Bueno jefe Porque me obligas A mí a meter La primera Porque si no Joder ¿Cómo no te No te pasa Ningún sitio Cabrón Joder tío Ponte de aquí Ponte de aquí De atrás Porque soy zurdo Listo Vamos Como te jode Cuando el portero Se mueve para aquí Para allá Si ahí vas con dudas Ya te da más Todavía Se mueve para aquí Para allá Esta verga Se parece al Dibu Parece al Dibu Martí El Dibu ¿Cómo es? Martí No Se regaló Se regaló el hombre ¿Cuánto va? 2-1 Tengo que meterlo Obligatorio Sí Vamos Desempate El que falle Y meta Campeón Todo tuyo Ya no se está tirando Valentín Así que eso significa Que si se la metes al palo No se tira Epa Te la quiso golpear Carlos Carlos Escucho ofertas Carlos mira Que tengo una oferta Sí Y aquí no vamos a comer En el lugar Ahorita nuestro La presión La presión me gusta Lo que pasa es que soy muy malo Entonces Puede ser que falle Por la presión O porque ya de por sí Soy muy malo Yo puedo hablar Joder tío Estoy escuchando ofertas por ahí No sé El chat ¿Cómo está ese chat? Gana Valentín La falla Al medio Siempre al palo Al larguero O de fin Al palo izquierdo ¿Ok? O al derecho Vamos a ver Se tira y la saca Se tira y la saca Hostia mano ¿Ah sí? Oh Se tira y la saca Qué cabrón O sea ahí Mira que va a fuertecilla Y aunque tal Pam La madre que lo parió Buena jefe Si la meto Clasificamos al Final Four Si la meto Clasificamos al Final Four Va un fallito ahí hombre Puede ser Sí papá Escuchame Había hecho una promesa Que si la metía Habíamos para el Final Four Hostia la madre Pero Pero no No pasa nada El chat está diciendo que ya gano No No Obviamente Pero Oye Ganó 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 El hijo puta Ganó por goleada ¿Sabes? O sea No, no Ganó obviamente Se ganó El MVP Este De la De la De la Winner's League Por cierto A toda la gente Valentín Ah Vamos a invitar a Valentín Para lo que vamos a hacer El 10 de abril Hombre Joder Lo hago aquí oficial El 10 de abril Vamos a tener la Winner's Cup En este campo Venga No hay excusa de nada Vale De 15 a 17 horas Para mayores de edad Y va a ser un partido En vivo Desde una cámara Que tenemos súper especial Sí Va a haber live streaming Y Tenemos cuatro equipos Mi equipo se llama El Winner's Football Club Sí El equipo de Dayvan Se llama El Panthers Pack Vale El FC Como que No El Wolf Pack Vale El Lobos Lobos Sí, sí La manada de lobos Y te quería hacer esta invitación Para que bueno Empeces a agarrar Sí, sí Vamos ¿En qué cae? ¿Qué cae? 10 de abril cae lunes Que es feriado Venga Hecho Es feriado Si puede Si no No pasa nada Hecho, hecho Para todos los que nos están viendo Son de aquí de Barcelona Están invitados Hay que anotarse Mandando un correo Al contacto Arroba Train and Play Y mandar un video Y mandar un video Tipo la Kings League Te voy a mandar un videito Para ver el chico Si me parece que juega bien Pues lo elegimos Cuatro equipos de diez jugadores Aquí En este campo Todo el campo para nosotros Empatados ¿Y qué? El primero que Sí, sí Si la metía Pues salía campeón Nos están jugando el trofón MVP Bien temprano Lo quité de la oficina A Valentín Él quería salir de la oficina Urión le dijo No puedes irte Él dijo Voy a hacer competencia Aquí está Al medio Va al medio Hostia No ¡Uy papá! Le metió nivel ahí Gris contra culiado Le ha metido de seco Joder, tío Hostia Hay unos dos rusos ahí Que me están viendo Me pone presión Valentín Tus ojos me dan presión Un fallito, Ziche Un fallito, Ziche Solo tienes que fallar una vez El trofeo te lo quieres llevar Sí Un fallito ahí ¡Oh! No cambio nunca Ese es mi lugar seguro Vamos, vamos, vamos Que Valentín no me va a ganar esta Vamos Me voy a poner igual que él Aquí Mirarlo Como él me hizo así Enojado, así Va el medio fuerte Te lo digo ya, portero Con empeine Te lo dije, hermano Hay que revisar las conversaciones Del chat Que seguramente se hablaron Entre ellos Lo veo muy metido Valentín, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cambio nunca! Los zurdos Oriol sabe Vamos a traer a Oriol Oriol, ¿qué es? ¿Dónde te gusta patearle a ti? ¿Cómo somos zurdos? Siendo zurdo Somos zurdos y winners Espera, Valentín El mismo lado que pateo yo Te gusta, ¿no? Es ahí Messi, cuando va para adentro Patea ahí, ¿eh? Ya Estaba en Oriol que Ah, no, perdón Espera, espera Ya, coño No puede molestar eso Perdón Había una grama ahí Que lo molestaba Señora, va fuerte al medio Estoy seguro que va fuerte al medio Su madre Valentín No fallas una ahora, ¿eh? Valentín No fallas una Joder, tío Buena Joder, tío Chicos Las meten todas en la escuadra ahí ¿Eh? Joder, gracias Señores, los chicos que están allá Están viéndome A mí y a Valentín O sea, este uniforme está bonito ¿Qué marca es esa? Este, winner, papá Miradla, la va a parar, ¿eh? Eh, yo creo que se le va a pinchar, loco A ver, se me la va a pinchar, la pinchar ¡Ah! ¿Por qué cambio, Oriol? ¡Papá! ¿Por qué cambio, Oriol? ¡Papacito! Tu madre en pantaletas, loco Señores Nos vamos a dar Una felicidad de su nombre de porteros No, no, increíble ¡Eh, loco! El mejor de hoy Nos tuvo acojonados todo el rato Todo el rato Jiche, muchas gracias Por darme la bienvenida aquí en tu casa Y, oigan, esta es la primera Si quieres La primera de mucho De muchas Hay mucho que aprender ahí Hay mucho que rodarse Hay muchos nervios que quitar de encima Fantasmas incluso que quitarse de rodillas Y sobre todo mucho que agarrar De eso, tanto de técnica De cómo defender De cómo apretar De cómo posicionarse De cómo Yo hago cosas muy largas Pero de intensidad No tan ¡Nah, nah, nah! Entonces, cómo volver a pillar chispa en todo eso Y a por ello Ganas no faltan Y ahí lo haremos Bueno, eso de ello Pero no hace falta Hace mucho viento Pero no pasa nada Está el cortaviento que se salió De la celebración del premio ¿Te gusta el premio? Sí, sí ¿Sí? Muy bonito Lo pondré ahí en casa La firma y todo Sí, sí Hostia Firmado Qué bonito Chicos, muchas gracias Les deseamos una buena tarde aquí en Barcelona Una buena mañana para Latinoamérica Este canal mío es para, bueno Hacer ejercicios Hablar un poco Motivarnos Hablar de anécdotas De cosas que nos han pasado El fútbol no es fácil Llegar a jugar fútbol no es fácil Ser profesional no es fácil Tienes que pasar por mucha mierda Como le pasó a Valentín Lesiones, dificultades Pero esa es la única manera De ser una mejor persona O ser un mejor personal Nos despedimos como siempre Con la W de Winners Y aquí, pero es este, ¿no? Sí, no El que se sube Sí, tienes que Aquí están los cuernos Nosotros no le hacemos cuernos Y hay levantarla del medio Venga, somos Winners ¡Vamos para allá! Hasta luego ¡Vamos!